Si la violencia quiere volver al Perú, aquí está el pueblo peruano, acá está su gobierno para enfrentarla fuerte y duramente. Y en el año 2010, cuando haya pasado ya lo peor de la crisis internacional, allí van a ver otra vez al Perú, creciendo como el primer país de crecimiento del mundo. Pero, esa es mi fe, mi confianza, ese es mi compromiso, esa es mi ilusión. Yo la comparto con todos los peruanos, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los peruanos quiere el bien de sus hijos. No quiere que la patria retroceda al autoritarismo, al centralismo estatista, que sólo produce miseria y endeuda a los países. No quiere que nuestra patria se desordene en la indisciplina y la violencia. Violencia hemos tenido y mucho, y muchas vidas nos ha costado derrotar a la violencia, para que vuelva esa receta terrible, trágica y antiperuana a predicarse en nuestro país. Si la violencia quiere volver al Perú, aquí está el pueblo peruano, acá está su gobierno, para enfrentarla fuerte y duramente. Y demostrar que el Perú quiere disciplina, quiere trabajo y quiere progreso. ¡Viva la central hidroeléctrica de Gerardos! ¡Viva Gepedacio! ¡Viva San Martín! ¡Viva San Martín! ¡Viva San Martín!